Pues en el día de hoy estamos en un unboxing de este pepino, este paquetoide que es mi nueva laptop que estaré usando para editar los videos, subir todo para la escuela, para todo y pues este es un paquete que trae unos audífonos, un mouse, una mochilita y la laptop son esos cuatro cosas que vamos a checar el día de hoy y pues me adelanté a abrir nada más la caja y checar si estaban todas las cositas, pero no he visto absolutamente nada, así que vamos a checar que es lo que trae el paquete, que es las primeras impresiones y vamos a ello. Pues bueno, lo primero que vamos a checar es lo primero de aquí porque no puedo sacar la mochilita porque es la más cutre que hay en el paquete por así decirlo, así que vamos a sacar el primer paquetito. Estos son los audífonos que vienen con la computadora que creo que no se venden por separado, no estoy seguro, según esta cosa dice que no, no, no que no sé. Y este, vamos a abrirlos para ver que es lo que tienen en mi interior. Ustedes van a ver primero los audífonos que yo, así que vamos a sacarlos de esta manera que se me cae todo. Ok, ya no hay nada en la caja y ponemos la caja de este lado. Aquí tenemos los audífonos, traen el micrófono con el antipop y estos son los audífonos que son bastante grandes en mi, bien. Los audífonos del tamaño, venen aquí en la supultura. Toda guapa, tío. Luego les probaremos que, no, seguramente los que use de común porque pues los otros ya están un poquito reventados. Este ya no tiene nada más. Vamos a ponerlo por acá y los adaptadores que os había comentado. Ok, ¿qué sigue? La más cutre de toda la mochila, de toda mi mochila. Lo más cutre de toda la, de todo el paquet. Ok. Es una mochila que dice Republic of Gamers, pero pues es una mochila que está bien, está bastante presente. Un tamaño, pues, bastante grande, es muy alto y me ocupa todo mi, todo mi torno. Y, pues, bastante, bastante guay. La backpack. Lo que sigue es lo pepino, lo bueno, lo buenazo, el equipazo, se diría, muchacho. Ok, vamos a sacarlo de la caja y así nos sacamos ya de la caja y la ponemos por aquí. Ok. El pepino, el pepino. Vamos a buscar todo donde se abre. Ah, que ya viene abierto todo. Ya viene abierto. Madre mía. Esa presentación, papá. Ok, voy a sacar para que me aprecie más la computadora. Aquí tenemos la caja ya abierta con el logo de Republic of Gamers. Y, pues, aquí tenemos la computadora. Aquí, como pueden ver, esta es la computadora. Ahorita lo voy a sacar. Aquí, al parecer se jala de aquí. Vamos a sacar la computadora. Lo voy a sentar aquí y vamos a pasar a ver lo que hay en la caja. No hay nada importante, de verdad. Lo importante es la computadora, pero, pues, es, es que hay que ver lo que hay aquí, vale. A ver, aquí tenemos el cargador, el típico regulador que se conecta a la corriente para que la computadora se cargue. Ok, aquí tenemos, oh, aquí está el mouse. Ok, aquí está el mouse. Hay unos manuales. Vamos a ponerlos por aquí. Que luego les leeré. Y aquí tenemos el mouse. El mouse sí me va a costar un poco sacarlo de aquí. Así que vamos a ponerlo un momentito aquí y ya luego les mostraré. Y, por último, en la caja tenemos lo del regulador que se conecta directo a la corriente. Ok, sería todo lo que hay en la caja. La voy a cerrar y seguimos explicando los demás componentes. Ok, pues, vamos a abrir el ratón y, este, para checar cómo es más o menos. Es una envoltura bastante sencilla. Es una cajita que no se vende por separado. Y aquí tenemos el ratonazo. Se ve bastante bonito, eh. Vamos a abrirlo de aquí. Aquí tenemos el ratón. Uy, es bastante, bastante guapo, eh. Este es el ratón. Y, pues, está en la presentación bastante, bastante buena. Mi mano es algo, algo grande y, pues, bastante de la mano. Y, pues, ese es el ratón. Ok, ahora pasamos a lo macizo, a lo pepino de este video. El equipo. El modelo es la ASUS 553BD, ASUS ROG 553BD. Es un equipo con Core i7 de séptima generación. Tiene la tarjeta gráfica GTX 1050 DDR5 con 4 GB dedicados. Viene con una memoria RAM de 8 GB que se puede expandir, si no me equivoco, a 16 GB de RAM, que más adelante tal vez lo haga. Una pantalla de 15.6 pulgadas con una resolución, si no me equivoco, full HD. Ok, el teclado. Bueno, ustedes van a ver primero todo. Ok, aquí dice el burgo gamers. Tenemos la típica cosita de seguridad que cubre el teclado. Y esta es la computadora. Como pueden ver, el teclado es bastante, bastante guapo, chavales. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí es cuando se me cae la laptop y todo se va a la mierda. Pero, pues, es bastante... se siente bastante bien. Uy, se siente bastante bien el teclado. Me gusta como se siente. El mousepad igual es bastante, bastante... es plástico, si no me equivoco. Se siente muy bien. Este es como un... este entonces es aluminio raspado, pero tiene la pinta de hacerlo. Tenemos una entrada USB. Y algo que me llamó bastante la atención de esta computadora es que aún tiene la... Tiene el lector de discos, pero no sé por qué no se abre. Creo que porque no está encendido el equipo. Pero tiene un lector de discos que, pues... La verdad, me sirve a veces bastante esta opción. Tiene un lector de tarjetas SD. Que eso me sirve demasiado porque cuando edito con mi cámara que grabo, Siempre la grabo en la SD. Y en la SD paso toda la información de todo el video. Así que, me sirve bastante, bastante, bastante. De este lado tenemos una entrada tipo C. Otros dos USB tipo... ¿Qué es? ¿2.0? ¿3.0? No estoy seguro. Un HDMI y una entrada Ethernet. Y aquí, pues, tenemos el lugar donde se conecta para cargarlo. Y eso es todo. Una entrada que es de micrófono y de audífonos para... De 3.5 milímetros, si no me equivoco. Como pueden ver, es un equipo bastante, bastante guapo. La verdad, me gustó mucho el modelo. No tenía en principio pensado comprar este. Pero salió una oferta bastante, bastante buena. Que, pues... Aprovechamos y compramos. Decidimos comprar este equipo. Gracias, buen fin. Gracias, buen fin, exacto. Este... Pues creo que sería todo por parte del equipo. Tocaría encenderlo, eso sí. Es la primera encendida que le doy. Pero, no, enciende. Se va a encender de aquí, ¿no? Algunos centímetros más tarde... Como pueden ver, ya le he encendido. Y, pues, se está cargando nada más. El teclado se ve bastante, bastante bien. Y, pues, vamos a ver qué es lo que... Procede con el inicio de la computadora. Pero, pues... Supongo que es lo típico, seleccionar el país, todo. Dos horas después. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. Y, bueno, eso ha sido todo por el unboxing del día de hoy. Espero les haya gustado. Que hayan visto más o menos qué es lo que trae este paquete con esta computadora. Dele a like. Comenten acá abajo qué les pareció el pequeño unboxing. Es mi primer unboxing. Así que no tengo como rayos idea de hacer un unboxing. Pero, pues, más o menos creo que lo hice bien. Nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. O tal vez sea esta misma. Porque la verdad es que tuve muchos problemas para subir este... Para subir video esta semana. Y, pues, quería igual esperarme a tener la computadora para hacer el video del unboxing, ¿no? Y, pues, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en la siguiente semana con un video nuevo. ¡Adiós!